Música Bienvenidos a un programa más de Compartiendo Reflexiones. Estamos felices, contentos de teneros nuevamente con nosotros. Vamos a tratar de penetrar, si cabe, en el culto que acabamos de escuchar y sacar algunas conclusiones que seguramente os podrán enriquecer, si cabe, más en base a lo que ya habéis escuchado. Para ello tengo aquí conmigo a dos personas que probablemente ya las conoceréis de algún programa anterior. Tengo aquí a Yolanda Caparrós. Yolanda Caparrós es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y también nos acompaña Israel López. Israel López es licenciado en Derecho y ha hecho varios años de teología. Muy bien, si os recordáis, ya habéis visto el culto. Es un culto titulado Escríbelo en tu Biblia. Y vamos a hablar acerca de ese libro. Ese libro extraordinario, pero que para algunos representa una cosa, para otros representa otro tipo de libro. Y vamos a penetrar en ello y vamos a sacar alguna conclusión en base a qué es la Biblia para nosotros. Israel, ¿qué es para ti la Biblia? ¿Qué representa la Biblia? Uy, la Biblia es... decirlo en pocas palabras sería complicado porque tendría que extenderse uno, por lo menos en el tiempo, para tratar de explicar mínimamente lo que es la Biblia. Pero bueno, grosso modo y en pocas palabras habría, desde mi punto de vista diría que es la revelación directa de Dios al ser humano. O sea, ¿tú crees que es una revelación divina? Sí, sí, por supuesto. De alguna manera, a través de esta revelación que Dios nos ha dado al ser humano, se escribe la historia del universo, se escribe la historia del ser humano, sus comienzos, y de alguna manera también nos ayuda a conocer a Dios y tener una relación con él personal. Muy bien. Yolanda, ¿tú crees que cuando cogemos la Biblia en nuestras manos y empezamos a leerla, empezamos a escrutiñarla, podemos empezar a leerla como si fuera una fuente de información, o de penetración histórica, y luego cuando ya vamos penetrando en ella, vamos avanzando en su conocimiento, ¿podemos llegar a la conclusión que es algo que va más allá, que puede ir mucho más allá de ser una simple fuente de información histórica? Pues yo creo que sí, porque hay muchas personas, incluso nosotros mismos, yo hablo por mi persona, que cuando comienzas a leer la Biblia, muchas veces la lees desde el punto de vista de lectura, nada más, y de conocimiento, incluso histórico, pero poco a poco, como ocurre con muchas lecturas, te engancha, y te das cuenta de que va transformando, sin darte cuenta, tu vida, y eso es el gran poder que tiene la Biblia. Se puede decir, hay un dicho, que dice que cualquier libro informa, la Biblia transforma. Es cierto. La Biblia, la verdad, es que es un libro que no para todo el mundo representa lo mismo. Sí, hay personas que piensan que la Biblia es un libro más, como puede ser el Quijote escrito por Cervantes, o como puede ser la Iliada, o cualquier otro tipo de libro literario. Sin embargo, para otras personas significa la palabra de Dios, que es verdaderamente la palabra de Dios, que está inspirada por hombres que la escribieron, que está inspirada por Dios y que la escribieron diferentes hombres. Bueno, podemos decir que la Biblia tiene 44, son exactamente 66 libros. Es un libro que está compuesto de 66 libros, escrito por 44 autores, y al mismo tiempo está escrita a lo largo de 1500 años. Y lo interesante de la Biblia es que a lo largo de esos 1500 años no hay una sola contradicción entre los autores que escriben la Biblia. Lo que está dicho en el Génesis no se contradice con lo que está escrito en el Apocalipsis, que son el primero y el último. No hay una sola contradicción en ello. Entonces, si hay diferentes formas de pensar acerca de la Biblia, por ejemplo, hay gente que piensa que la Biblia lo que va a hacer es que le va a quitar su propia inteligencia, o que le puede quitar su propia forma de pensar. Esto puede ser así. ¿Qué pensáis acerca de ello? Claro. Yo siempre que tengo la oportunidad de tratar esta cuestión con personas que no han tenido una experiencia directa con la lectura de la Biblia, lo primero que les digo es que antes de abrir este libro, primero tienen que orar a Dios con el deseo sincero de buscarle y de encontrarle. Y de buscarle a él dentro de esta información que nos ha sido revelada. Para ello, también tengo que ser consciente que cuando leo la Biblia, debo dejar a un lado todas mis ideas preconcebidas, porque eso de alguna manera está condicionando mi lectura de la Biblia. Todos venimos con una educación a este mundo, con unas enseñanzas, con cierta influencia en la sociedad. En el hogar donde hemos nacido, que eso está condicionando cuando yo me pongo a leer la palabra de Dios. O sea, vamos con cierta subjetividad. Entonces, debemos pedir mucho al Espíritu Santo que nos ilumine y que sobre todo derribe todo prejuicio y idea adquirida para que no condicione mi lectura de la Biblia. Si voy con esa neutralidad o con esa limpieza mental, de alguna manera, estaré dispuesto a aceptar el mensaje bíblico. De otra manera, será complicado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es ir con una mente sin prejuicios, sin ningún tipo de prejuicio. Estoy con una mente abierta y leyendo y, bueno, captando aquello que veo, sin ningún tipo, efectivamente, de algo que pueda interferir. Sin ninguna idea preconcebida, si no pase a lo que estoy leyendo. A mí me gustaría leer qué dice la propia palabra de Dios, qué dice la Biblia acerca de lo que es la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Tesalonicenses, en el 1 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Vamos a ver lo que nos dice la propia palabra de Dios acerca de ella misma. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, covisteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Aquí Pablo está diciendo, de una forma categórica, que él está convencido que es la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios actúa en aquellos que la leen, que profundizan en ella, que piden efectivamente ayuda del Espíritu Santo para poder comprenderla mejor, y que puede efectivamente, como decíamos al principio, transformar su propia vida. Sí, yo lo que pienso es que nosotros hablamos desde el punto de vista de que conocemos y tenemos la oportunidad, hemos tenido el gran privilegio de conocer y de leer la Biblia desde jóvenes o desde niños, no sé, en mi caso, desde que casi nací, pero pienso que, al igual que dice Israel, que hay que orar, también hay personas que llegan de diferente manera a la Biblia. Entonces, no todo el mundo llega desde la misma perspectiva. Cuando hablamos del gran apóstol Pablo, para mí, uno del gran apóstol, es cierto que el mundo judío conocía mucho de las Escrituras, cosa que hoy en día no todo el mundo conoce las Escrituras, ¿vale? Entonces, pienso que, muchas veces, sea como sea, cómo llegues a la palabra de Dios siempre es bueno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en sí misma tiene un gran poder y, sobre todo, que yo muchas veces, no sé si os ha pasado, pero a veces en la vida, cuando pasas por circunstancias determinadas, he abierto la Biblia y he abierto por el versículo que me hacía falta en ese momento. Con lo cual, pienso que Dios, que cuida de nosotros y toma el control, seamos como seamos o vengamos de donde vengamos y no tengamos la oportunidad de, o leamos la Biblia o pensemos que la Biblia es un libro que no, pues menudo, fíjate, me van a poner a mí, que si el Génesis, etcétera, etcétera, pienso que en el momento que abres el libro de la Biblia, su gran poder te cubre. Y todos tenemos ese pequeño dolor en el corazón que tenemos problemas y siempre vamos a encontrar eso, precisamente. Yo creo que ese es el gran poder de la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios y es el mismo Dios hablando, o sea, ahí mismo. Y ese es el gran poder, por eso es el bestseller, porque yo creo que el libro, que vengas de donde vengas, seas de donde seas, es el gran libro del hombre. Así es la forma de pensar de los creyentes, los que estamos aquí, estamos totalmente de acuerdo contigo. Puede ser que puede haber personas, seguro que las hay, que dicen, bueno, ¿y a mí para qué me sirve la Biblia? ¿De qué me sirve ese libro? ¿Qué me proporciona? ¿Qué me puede dar? Quizá lo que ellos no han llegado efectivamente a conocerla en profundidad y no se dan cuenta o no han llegado a percibir que la palabra de Dios está escrita y está dada para nuestro propio bien, para enseñarnos a caminar por la vida de la mejor forma posible, para que en esta vida que está llena de posibles tropiezos, que es dura, que podamos caminar a través de ella equivocándonos lo menos posible, porque todos nos equivocamos, somos humanos y nos encontramos con problemas y con muchas circunstancias a través de las cuales tropezamos. La Biblia nos enseña a caminar por esta vida de la mejor forma posible, sin pasar dentro de que la vida es una vida de sufrimiento con el menor de los sufrimientos, porque muchas veces ocurren cosas que decimos, ¿y esto por qué viene? ¿Por qué Dios ha permitido esto? O si existe Dios, ¿por qué me pasa esto? Y muchas veces sabemos que son consecuencias de nuestros propios actos, de actos que yo he tomado, que me llevan a esas consecuencias. Yo quisiera leer Israel, y ahora te voy a dar paso para que tú lo amplíes, ¿qué dice la propia Biblia, la palabra de Dios, acerca de que para qué sirve la palabra de Dios? Entonces Pablo, en segunda de Timoteo, si nos vamos a segunda de Timoteo 3, si quieres poder leerlo tú Israel, está en segunda de Timoteo 3, 16-17, y aquí Pablo sí nos dice, nos hace una descripción de que, para qué fue escrita la Biblia y para qué sirve la Biblia al ser humano. Dice así, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así es, nos sirve para corregir, para redarguir, para instruirnos, para indicarnos el mejor camino por donde podemos andar, efectivamente. Si queremos saber acerca del matrimonio, cuál es lo mejor acerca del matrimonio, vete a la Biblia. Si quieres saber qué es lo mejor para ti dentro del trabajo, vete a la Biblia. Siempre vas a encontrar enseñanzas que te van a indicar las mejores decisiones que puedes tomar en un momento determinado. ¿Verdad, Yolanda? Es cierto, José mío, yo esa sí lo creo. Lo creo fehacientemente porque uno cuando abre la Biblia, y ciertamente hay cosas tan hermosas como esta, tan hermosas como otras palabras en las que te da consuelo, cuando estás triste, cuando te da esperanza. La verdad, hay pocos libros en una biblioteca de cualquier hogar o de cualquier librería, etc., que de tantas opciones a tantos problemas o tantas cuestiones personales del ser humano. Entonces, la verdad, yo lo recomiendo. Es como un libro que hay que tener siempre en la mesilla de noche. Se puede decir que en la Biblia, porque en el mundo moderno en el que vivimos, la gente ve todo aquello que puede pertenecer o piensan que puede pertenecer al pasado como algo que ya ha pasado, que es perecedero, que no es imperecedero. Pero en la Biblia, la palabra de Dios no ha variado. La palabra que fue escrita, la palabra de Génesis o hasta el Apocalipsis, es vigente plenamente hasta nuestros días. ¿Qué podemos decir a aquellas personas que piensan que es algo que no vale para nuestros días, que es algo que, bueno, pudo valer en un momento determinado, pero que hoy día tenemos tantos conocimientos, la ciencia ha avanzado tanto, que para qué creemos ese libro, si estamos perfectamente informados de todo, sabemos cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer en cada circunstancia. ¿Qué podemos decir? Hombre, yo creo que la Biblia, en base a lo que hemos dicho antes, es un libro que ofrece una serie de valores y principios universales. De hecho, cualquier sistema civil hoy en el mundo se rige por unos valores judio-cristianos. El hecho de que haya una regulación penal en una sociedad desarrollada es porque se respeta la vida de tu prójimo. Y si tú matas o cometes un delito contra una persona, tendrás una pena asignada a ese delito. Luego, eso recoge el principio universal del no matarás. La Biblia es un libro que en sí es un manual que nos ayuda a ser buenas personas. Pero no solamente buenas personas, sino buenos padres, buenos maridos, buenas esposas, buenos hijos, buenos ciudadanos. Entonces, claro, cuando uno descubre ese caudal de enseñanza y de instrucción, de hecho, la Torá, el significado de Torá es instrucción. La Torá judía. Claro, la Torá es la ley, la ley de Dios. Y la ley de Dios me está instruyendo desde que ha sido revelada. Pues para que sea yo, en todos los aspectos de mi vida, lo que acabo de decir, buena persona, buen hijo de Dios, buen esposo, buena mujer, buen ciudadano, etcétera. Se puede decir que son valores permanentes, valores que no pueden pasar nunca. Son eternos, efectivamente. Y que cuando nos desviamos de esos valores, hay unas consecuencias. Efectivamente, nuestros problemas, muchos de nuestros problemas sociales que tenemos actualmente, es porque nos hemos olvidado de estos valores. Y cuando nos olvidamos de estos valores, efectivamente, hay unas consecuencias. A mí me gustaría, te voy a traspasar mi Biblia, para que tú puedas leer la palabra de Dios que nos dice acerca de su permanencia. En 1 Pedro 1, 24 y 25. A ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de la validez de su palabra. Si es algo que puede perecer en el tiempo, o es algo inmutable, hasta el final de los días. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Permanece para siempre. Para siempre, qué hermoso. Y a ver en Mateo 24, 35, ¿qué nos dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Serán válidas siempre, hasta el final de los días, hasta que Él venga en su momento. Cuando llegue su momento y Él venga, su palabra estará vigente, incluso después. Porque también seguirá su palabra vigente después, en la vida eterna. La palabra de Dios hay algo, es que en ella misma se describe sus valores, su trascendencia, su significado, hasta dónde puede llegar. Hay algo que la palabra de Dios tiene que no lo tiene ningún otro libro, ni ningún otro tipo de enseñanza. Y es que transforma, como decíamos antes, a las personas. Puede convertir un corazón o transformar un corazón de una forma total. Un corazón de piedra puede ser transformarlo en un corazón de carne. Porque su poder es extraordinario. Hay una descripción muy interesante de qué es la palabra de Dios, su validez, y hasta dónde puede llegar en el corazón del ser humano. Lee Hebreos 4, versículo 12. Sí, este es un texto que curiosamente tengo en la primera página de mi Biblia. Porque no deja indiferente a nadie y está cargado de mucho significado. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga a los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Podríamos contraer el tiempo, no nos deja ello, pero podríamos contar casos extraordinarios de lo que puede hacer la palabra de Dios. De una persona que puede estar en lo más profundo del mal, leer la palabra de Dios, que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo llegue a su corazón, y esa persona que era algo totalmente desechable a nivel social, se convierte en algo totalmente distinto, totalmente aceptable para la sociedad y un bien para esa sociedad. El poder de la palabra de Dios es extraordinario. Y hay algo que, hay un texto que a mí sí me gustaría leer, y sobre todo, invitarle a los jóvenes que nos puedan estar viendo a que penetraran en él, a que lo leyeran con detenimiento, con cuidado, para que efectivamente a lo largo de su vida puedan llevar esa luz delante de ellos. Y como yo decía al principio, se puedan equivocar, que no quiere decir que no se puedan equivocar, porque todos nos equivocamos, pero con la ayuda de ellos que sea lo menos posible. Y si se equivocan, que puedan dar marcha atrás y rectificar. ¿Alguien puede leer, uno de vosotros, tú mismo Yolanda, en Salmos, Salmos 119, del 101 al 105? La verdad es que son palabras que estremecen, ¿no? Sí. Jóvenes, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Seguid la palabra de Dios, estudiarla, estudiñarla, y os hará hombre de bien. Hombres dignos de la sociedad, para vivir en una sociedad que sea digna, para convertir a esta sociedad que quizá está en tinieblas, que va por unos caminos un poco oscuros, para que llegue la luz a ella y sea digna de ser vivida. Ante esto, llegamos a una conclusión y también a una pregunta. ¿Es factible que alguien, ante esta palabra, que es la palabra de Dios, que está escrita por Dios, que está ahí, alguien pueda llegar a cambiarla, que pueda añadir, que pueda quitar de esto, de esta palabra, de lo que está escrito en este libro? ¿Que en un momento determinado un concilio, o alguien que está sentado en un alto trono, pueda llegar a decir, yo esto lo cambio, y lo que dice aquí lo voy a transformar y lo voy a decir de esta otra manera? ¿O esto ya no es válido y ahora voy a colocar esto? ¿Eso todo se puede hacer, acerca de la palabra de Dios? ¿Puede llegar a hacer eso? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, a lo largo de la historia, tenemos vestigios de que se han modificado diferentes partes de la Biblia, pero de una manera consciente, o porque la gente en ese momento no tenía la oportunidad de confrontar y de saber qué es lo que ponía la Biblia, porque, me tenéis que disculpar, pero ahora tenemos esta maravilla de libro delante de nosotros, pero durante muchísimos siglos, la gente no ha disfrutado de la lectura de la palabra de Dios, porque, primero, estaba en un idioma que no entendían y que no sabían que era el latín, y luego solamente se guardaba en lugares como conventos, etcétera, etcétera, y no estaba al alcance de todo el mundo. Fue con Lutero cuando realmente se expandió y se tradujo a todos los idiomas más o menos conocidos, pero no siempre hemos tenido la oportunidad y siempre sí que se ha cambiado, o por lo menos la interpretación que se ha hecho de ello. Claro, yo lo que te quería decir es también que sí se puede cambiar, y tú me has dicho que sí se puede cambiar porque de hecho se ha hecho, pero no se debe de hacer. No, debe de ver, no. Es inmutable, ahora se ha hecho, se ha transformado, se ha dirigido de otra manera, pero la palabra de Dios es inmutable. Has hablado de Lutero, ¿sabes que en este año se cumplen 500 años? 500 años. 500 años de que Lutero clavó sus 95 tesis contra las indulgencias en el castillo de Wittenberg. Sí, en la iglesia. Y entonces, una máxima que había en Lutero, que sigue todavía para todos aquellos que comprendemos, que sabemos el significado de la palabra de Dios, y que para él era una máxima, es solo escritura. Nada fuera. Sola fide, sola gratia. Nada fuera de la escritura. Solo es válido aquello que es contrastable con la palabra de Dios. Efectivamente. Entonces, cuando nos estamos saliendo de la palabra de Dios, cuando queremos darle otro tipo de interpretación, estamos haciendo una auténtica aberración. Estamos contradiciendo la palabra de Dios. Y esto se ha hecho. Y se sigue haciendo. Pero se ha hecho muchas cosas. De hecho, hay una amenaza en la palabra de Dios a cualquiera que se atreva a trastocar, a distorsionar, a alterar el texto sagrado. Si recordáis, no sé si es un texto que tú ibas a mencionar, pero se encuentra en Apocalipsis. Si ya aprovechamos al hilo de lo que estamos hablando. Apocalipsis 22, versículo 18. Capítulo 22, versículo 18. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Es una advertencia seria y grave. Si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, está haciendo alusión al libro de Apocalipsis, pero extensible a toda la palabra de Dios, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Al fin y al cabo, trastocar o alterar la palabra de Dios, es conculcar, oponerse a lo que Dios ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Pues alguien tendrá que responder, efectivamente, y lo sabemos ante ese texto que tú acabas de leer, alguien tendrá que responder, porque eso se ha hecho mucho a través de los siglos. Tú comentabas, efectivamente, sabemos una época, Satanás es muy astuto, el mal es muy astuto, y entonces se trató, por diferentes medios y utilizando diferentes poderes, se trató de que la Biblia no fuera escuchada. Vamos, no fuera escuchada ni fuera leída. Incluso aquel que se le encontraba con la Biblia en la mano, muchas veces se le acusaba de leje o de brujería y era quemado en la hoguera, ¿no? Porque se trataba, efectivamente, que la palabra de Dios no se conociera, porque se sacaron textos o se cambiaron textos y se encaminaron de una forma totalmente equivocada. Y por eso digo que, igual que he dicho al principio que es un libro que transforma y que envuelve a las personas que con actitud positiva van a él y Dios los ama y los cuida y los envuelve dentro de la Biblia, también Dios advierte y lo que dice Israel, que es increíble, me ha encantado este texto, pero también es verdad que la Biblia se ha usado en vano, porque se han hecho demasiadas cosas en nombre de Dios, de la Biblia, para hacer verdaderas masacres y verdaderas cosas horribles. Se ha distorsionado. Por eso digo que aquí es clarificador y te agradezco, Israel, porque es algo clarificador. Al igual que es todo amor para las personas que van con actitud sincera y con actitud de necesitar, porque todos en el fondo necesitamos cariño, necesitamos cuidado, necesitamos protección, porque vivimos en un mundo que es vulnerable y nos volvemos vulnerables con él. Y muchas veces hay muchas personas que se sienten solas y a veces leer un salmo es regocijo y a veces leer el gran apóstol pues también o cualquier otro texto de la Biblia o Esther o Noé o hasta Moisés, cualquiera de ellos, en cualquier caso puedes llevarte una enseñanza, algo que puede ir en tu vida y que te puede ayudar para darte fuerza a caminar todos los días. Muy bien, queridos televidentes, el tiempo se nos echa encima, es un tema verdaderamente apasionante que estoy seguro que a los que estamos aquí nos gustaría poder seguir hablando de ello durante mucho más tiempo. Yo os aconsejo, como decíamos al principio, a aquellos que no la conocéis, que todavía no la habéis leído o a algunos que la habéis leído pero no habéis profundizado o no habéis tenido tiempo para leerla, escrudiñarla, penetrar en ella, descubriréis grandes cosas, descubriréis cosas que transformarán vuestra forma de pensar, os enseñarán, si cabe, a caminar mejor a lo largo de vuestra vida y serán una bendición para vuestro hogar, para vuestros hijos, para vuestro matrimonio, para vuestra familia, para vuestro trabajo. Yo os invito a que la hagáis, descubriréis grandes cosas. Y bueno, pues no tenemos nada más por hoy que comentaros, os emplazamos a un nuevo programa y pedimos al Señor que los bendiga grandemente. Hasta la próxima. ¡Gracias!